Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural, amigos de Kilbio y de Amela Cabral. Muy buenas noches. Esta noche, Kilbio nos va a llevar por un viaje por un país del Cáucaso muy hermoso. Vamos a conocer Georgia, algo que quizás muy poca gente conoce. Así que, Kilbio, muy buenas noches. Gracias por compartir con nosotros. Bienvenido. Bueno, vamos a ver esas fotos de Georgia y después vamos a ver algunas fotos de la Bahía de Samana. Entonces, déjame compartir. Mira, a ver, ¿se oye y se ve o no? ¿O estoy bien? Sí, señor, se oye y se ve. Se oye y se ve. Bueno, vamos a ver fotos de Georgia, un país que apunta a Occidente. Ese título de un país que apunta a Occidente está como de moda, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo ahora con la cuestión esta de Ucrania. Un país también que apunta a Occidente. Lo único que Ucrania está más cerca. Occidente está bastante lejos para que apunte, ¿no? Pero, bueno, pero es un país que se identifica con Europa, ¿no? Y ustedes verán qué interesante cómo es. Muy diferente, muy, 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 muy diferente a Armenia, ¿no? Esa es la bandera, muy cristiano. Fíjense la bandera. Mira, la bandera tiene cinco cruces, cinco cruces tienen la bandera. Bueno, y es el país de Joseph Stalin. Ahí nació ese hombre, ese turpendio hombre. Esas fotos fueron tomadas del 1 al 11 de junio del 19 y yo la acotejé y la ordené un poquito para esta presentación. Bueno, aquí está Georgia, está aquí. Tiene como vecino a Armenia y a Azerbaiyán y a Rusia y a Turquía. Turquía está por aquí abajo. Y aquí está Georgia, que le da hacia el este, hacia el oeste, perdón, le da el Mar Negro. Está bastante lejos de Europa, para ello privar en europeo, pero bueno, lo es así. Esta es la capital, Tbilisi. Aquí se ve un poco más grande el mapa de la ciudad. Tiene un área bastante grande, un poco más grande que la República Dominicana. Y una población pequeña, vamos a decir, de 3.7 millones. Tbilisi tiene 1.3 millones. Los idiomas que hablan son el georgiano y el ruso. El georgiano es parecido, parecido, pero no es igual al armenio. También es un idioma que tiene sus propios símbolos. Ningún otro idioma tiene los símbolos del georgiano. Y la religión que tienen es la cristiana ortodoxa. Pero también la cristiana ortodoxa oriental, que también es diferente a la religión ortodoxa de Armenia. Y a la religión ortodoxa, como que se parece un poco a la rusa, más bien. La moneda de Selari actualmente está a 2.54 por dólar. Algunos datos de la historia. Bueno, eso fue parte de la época de los griegos. Y en los libros que se hablaba en que Jackson y los argonautas viajaron en busca del beyoncino de oro, era más o menos por esa zona, supuestamente. En la época de Roma, la región estaba dividida en una parte occidental llamada Cólquida. Cólquida y una interna que llamaban Iberia. Vea el nombrecito bastante curioso, Iberia. Durante siete siglos fue dominada por Roma y por Constantinopla. Estaba cerca, los dos reinos fueron entre las primeras naciones de la región que adoptaron el cristianismo. Armenia y Georgia. Fíjense que esto fue en el 317, Roma fue en el 300 y pico, 330 y pico. Los musulmanes la conquistaron en el siglo XVII y luego fue sometida por los mongoles en el siglo III. Pero nunca abandonaron su religión cristiana. En el 1783 se unieron a los rusos, quienes le ofrecieron apoyo militar. Esto sin embargo no evitó que el imperio ruso diera luz verde para que Tbilisi fuera saqueada por los persas en el 1795. La República Dominicana de, República Democrática, perdón, de Georgia, fue establecida en el 18. En esa época tenía una superficie más grande de 107.000 kilómetros cuadrados, ahora solamente en el 69. Y una población de 2.5 y ahora un pelito más. Pasó a ser la República Socialista Soviética de Georgia, fue el nombre que le dieron. Y ella perteneció a esa unión desde el 36 al 91. Recuérdense que en el 89 en Berlín se armó el reperpero y el reperpero siguió el tum, 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 hasta el 91. Unos 700.000 de orleanos perdieron como soldados el ejército rojo contra Alemania y casi 350.000 de ellos murieron. De manera que las grandes potencias, como siempre, usan soldados ajenos, aunque también los rusos, muchos rusos murieron en esa guerra, ¿no? Un personaje interesante es Edward Chevernaze. Acuérdense que Edward Chevernaze era el ministro de Relaciones Exteriores de la UCI en la época en que se decofotó todo. Él, junto con Miguel Bobarcho, fueron los artífices de la perestroika. Y luego que se derrumbó el tollo de los factores, él se fue a su país y se proclamó la independencia el 9 de abril del 91. Fue electo presidente y claro, después de electo y después de ruta arriba como que no quiere salir nunca. Pero en el 2003 fue despuesto por un golpe que le dieron muy pacífico que se llamó la Revolución de las Rosas, donde el pueblo se metió al Congreso y lo que llevaba eran rosas en la mano. Hay dos regiones que están en disputa, en disputa, Abjasia y Osetia del Sur. Son dos regiones que declararon su independencia, pero total, esas regiones solamente han sido reconocidas por Rusia y un país que yo no sé en qué es lo que es, que ya me diga Nauru. Bueno, ahí llegamos nosotros con la maletita arrastrando desde Armenia y cruzamos un pedacito de tierra ahí, un solarcito, y seguimos arrastrando la maleta hasta que finalmente cruzamos la frontera. Ahí miren la carretera, la autopista que lleva a Tbilisi. En ese punto estamos a 995 kilómetros de Ancada, o sea que estamos bien lejos. Gori es un pueblecito muy interesante que está a 17 kilómetros. Miren las lavandas, qué bonitas estaban, florecías. Esa es la cosa que sacan, es un perfume, una cosa que se llama lavanda. Bueno, miren esa cruz que es interesante en el camino tomada, corriendo para el pueblo. Bueno, y esto es más o menos Tbilisi. Esta es una foto tomada de ULR, más o menos. Esto es el centro de la ciudad. Esto es el centro, bueno, todo esto es el centro. Este es el río que la cruz se acura. Y esto aquí es una loma altísima, una loma muy alta. Y de aquí hay un funicular que hace brup y lleva a uno aquí arriba. Y de aquí hay unas vistas muy lindas de la ciudad. El río lo cruza este puente, este puente y hay otro. Este puente es peatonal, bellísimo. Yo le tomé 28.345 fotos porque es la verdad precioso. También estos son las edificaciones muy lindas y este es el palacio presidencial. Entonces vamos a ver, yo desde aquí arriba, esta iglesia está como un poquito levantadita. Y se llama Meteji, como un poquito alta. Y de ahí pues hay muchas fotos bonitas en este sentido. Esto que está aquí está un poco alto, bastante alto, como esto aquí también. Y hay muchas casas en el borde mismo del acantilado. O sea, como que uno se acuerda de cuenca en España. De manera que eso es más o menos lo que vamos a ver de fotos de Tbilisi. Este es el centro, el centro que está un poquito como a cuatro o cinco cuadras del río. Donde tienen esa escultura ahí arriba que se llama la Plaza de la Libertad de San Jorge. Esa es la escultura, dorada, con mucho brillo. Fue el santo o el líder que logró sacar a los mongoles del territorio que actualmente es Georgia. Bueno, esto ya es del otro lado. Ya en el sitio que yo le dije que estaba un poquito levantado. Fíjense que el río está bien bajito ahí arriba. Y bueno, y de aquí se ve una parte de la ciudad y a la derecha, con tal como le indiqué, vea lo que se llama la Plaza de Europa. Bueno, esta es la escultura de este rey que fue el fundador de la ciudad en el siglo V. Hay muchos nombres de estos que yo no lo voy a estar pronunciando porque se me agreda mucho la lengua. Esta chica estaba vendiendo esa sandía. Miren qué belleza de sandía. Bueno, aquí se ve, ahí mismo está la chica más o menos vendiendo la cosa. Se ve la foto que yo dije que de ahí arriba se veían bonitas fotos de la Plaza de Europa. Aquí está la terminal del funicular que sube para allá arriba, a la izquierda, como les dije, del otro lado del río. De ahí arriba para abajo también se ven muchas fotos bonitas. La sala de exposiciones y de conciertos y el puente, el puente de Tepe Atonal, que es una belleza. Y el palacio presidencial ahí está. Bueno, como les dije, se ve la Plaza de Europa. Bueno, y esta es una foto tomada desde el mismo sitio, del mismo lugar, pero la Plaza de Europa me queda a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y al fondo, lo que yo les dije, es esa fortaleza, como el tipo medieval, más o menos por ahí. Mira el funicular que sale por ahí, llega aquí, te lleva aquí arriba, y uno camina por aquí arriba. Y de ahí arriba hay unas vistas preciosas. Ese que está ahí es el río oscuro, tal como dijimos. Bueno, de ahí arriba una vista más... Fíjense que la ciudad no se parece a Armenia, no se parece. Muchos negocios, muchos restaurantes, muchos menés, muchas cosas. Bueno, esta foto se tomará desde arriba, desde el otro lado. Aquí está la Plaza de Europa, aquí está el puente que yo le dije, la sala de conciertos y la sala de exposición. Y aquí está el palacio presidencial. Y ocurre el puente de la paz, la sala de exposiciones y de conciertos y el palacio presidencial. Bueno, aquí se ve un poquito más de cerca el puente. Es un puente peatonal en forma de arco sobre el río, que tiene 150 metros de luz. Aquí se ve un detalle más... Miren qué belleza de puente, ¿no? Fue un lado por el gobierno de la ciudad para crear una atracción de diseño contemporáneo que conectara el viejo Tbilisi con el nuevo distrito. Fíjense que es una ciudad que todo lo que está haciendo es de corte muy moderno. De corte muy moderno porque ellos quieren meterse en el bailecito de los europeos de ahora. Qué sé yo, algo así. Bueno, más fotos. El puente es un puente en arco y el tablero está suspendido por cable, como se ve aquí. Aquí se ve otra edificación bastante interesante con unos techos así como curvos. Yo creo que soy el puerto de bomberos. La inauguración fue en mayo del 2010. Aquí se ve el puente en el atardecer. Dice que tiene la forma como de un animal marino. Vamos a ver ahora muchas fotos del puente, ¿no? Fue diseñada por un italiano que también ha diseñado el edificio de administración presidencial de Jordi y el Ministerio de Asuntos Internos. Todo edificio muy, muy, muy moderno. Bueno, hay que estar... De una manera espectacular de noche. Y las luces fueron diseñadas por un francés. La estructura del puente se construyó totalmente en Italia y se transportó a Tbilisi en 200 camiones. Y luego, in situ, se ensamblaron las estructuras. Pero el puente entero se hizo en Italia. Miren los colores. Seis mil y pico de bombillas iluminan el puente. Y a veces esas bombillas comienzan a cambiar de colores. Y que iluminan el mismo río y los edificios. O sea, es una belleza el puentecito ese, ¿no? Ese movimiento se activa cada 90 minutos y antes de la puesta del sol. Hasta 91 minutos después de la salida del sol. Y entre cuatro programas de iluminación diferentes que cogen en el doce cada hora. Miren qué belleza. Bueno, aquí se ven las salas que les dije. Y se ve el palacio del gobierno de Tbilisi. Eso ya es el parque propiamente. La gente, mirenla como son. Tienen una cafetería con... Fíjense que es un pueblo interesante. O sea, no un pueblo triste. No sé cómo se puede llamar. Bueno, eso es parte del muro de Berlín. Tienen un pedacito del muro de Berlín. Que lo trajeron no sé de dónde, pero ahí está. Este es una escultura rarísima con un señor aquí vestido a los georgianos. Y este es un señor que tiene el uniforme de Stalin para que la gente se retrate con él. O sea, usted quiere retratarse al lado de Joseph Stalin. Entonces usted le paga un dinerito y se retrate con él. Porque en cierta medida tiene un poquito parecido, ¿no? Y el uniforme de Stalin. Bueno, como todos esos países de la época del socialismo, tiene siempre la famosa escultura de la madre. La madre ucraniana, acuérdense en Kiev. La madre, qué sé yo qué. La madre Armenia. Y esta es la madre georgiana. Que tiene en sus manos una espada para recibir a los que vienen a pelear o de manera hostil a Georgia. Y del otro lado, una copa llena de vino para el que viene en son de paz. Miren el edificio Radisson, qué bonito la edificación. Esa es la catedral de San Jorge, que como le dije, está del otro lado. Y a ese que uno va por aquí, se encarama y llega en el funicular y va por aquí. Esta es una vista de arriba también. Hay unos baños termales. Porque en Tbilisi hay como una fuente de agua sulfurosa y caliente. La palabra Tbilisi significa cálido. O sea, de ahí viene el nombre de eso. Pero tiene una cantidad enorme. Miren, todo eso que está ahí son baños termales. Que van la gente ahí a bañarse con su cosa esa, ¿no? Con su futuro y su cosa. Esos son los baños. Todo eso que está ahí son baños. Y la ciudad es conocida por eso también. O sea, la gente le ha gustado ese tipo de cosas. Bueno, aquí se ve una vista panorámica. Ya lo vimos. Ya vimos el Pai Pedro, el puente, la catedral grande, esta más importante. Esta que era la orde que estaba aquí. Y aquí está el acantilado. Que miren esa cantidad de casas. Ahí sí mismo como que se parece un poquito como a Cuenca, ¿no? Atrás está la Santísima Virgen. No, adelante. Es la Santísima Virgen de Metequí. Y al fondo, la Santísima Trinidad de Sionis, que está allá. Esa grandota que está ahí. Esta es la iglesita que está adelante. La otra grande, no llegamos a ir. Esta es la de atrás, la grande, la grandota. Miren qué iglesia más enorme, ¿no? Yo creo que es una de las más grandes iglesias ortodoxas de Oriente. Miren el río como va. Y miren todas las casas con el acantilado. La misma iglesia de la Santísima Trinidad. Bueno, los acantilados, este puentecito, que no le cabe un candado más. Y ahí sí es verdad que no se pueden poner más. Entonces, pusieron otro puentecito, que a este le dicen como otro tipo de candadito diferente. Una iglesia musulmana. Fíjense que se parecen enormemente, enormemente, casi son igualitas a las iglesias musulmanas de Irán. Con esta cosa, así mismo, con estos arquitos así, y los minaretes así también, igualito. Pero es la misma cosa. El centro de la ciudad está llena de callejones, de rinconcitos. Y yo le quiero decir que Tbilisi es una ciudad que de verdad vale la pena visitar. Y usted me va a decir, pero eso queda en el fin del mundo. No, no queda en el fin del mundo. Porque esa gente tiene una comunicación continua con los turcos. Y hay vuelos, creo que hay más de un vuelo diario que va de Estambul a Tbilisi. Y esos vuelos no son muy caros. Entonces, mucha gente que viaja usa a Estambul como punto ahí. Para de ahí irse para los otros sitios, ¿no? Bueno, pues el que vaya ahí, traten de sacar tres días. Porque con tres días es suficiente, creo yo. Y van a Tbilisi y vuelven. Porque de verdad que vale la pena. Vale la pena ir por la cantidad de ambiente. Aparte de ser occidentalizada, es una ciudad que tiene una cultura muy propia. Y que, claro, respetando su cultura, bueno, quiere meterse en la canoa del progreso o del progreso occidental o como usted le quiera llamar. Miren, ese es un centro de bebidas y de cosas. Un vino buenísimo. La comida también es riquísima. A base como de un pan que se envuelve en una serie de cosas. Mucha, mucha artesanía. Miren aquí una pipa de agua. Y esa pipa de agua, miren todas las cosas que le meten aquí adentro. Para que el sabor del agua sea más agradable. Los menús muy atractivos. Miren ese callejóncito. Yo en el restaurancito. Más del restaurancito. Esto es un sitio que venden helado en un tranvía viejo. Lo habilitaron. Es una ciudad que de verdad vale la pena. Sinceramente se lo digo. Bueno, esto es el famoso velloncito de oro. Velloncito de oro. Y lo que conocen un poco la literatura de la iglesia antigua. Bueno, pues se acordarán de esa cosa, ¿no? Le mandaron al hombre a buscar eso, ¿no? Bueno, esta es otra iglesia que está en el centro. De Santa Nina. Que fue que cristianizó a Georgia. Y como toda esa gente, vinieron toditos de Capabozas, de hecho, de Turquía. Porque parece que ahí era el que era más fácil con Deci. Miren el templo. Muy clásico. Aquí tienen este campanario. Todo torcido. Lo dejaron así torcido. Y aquí, porque a la turista le encanta eso. Para que le cuente la historia. Claro, un puntal aquí bastante grande, ¿no? Unas vigas de acero tremendas, ¿no? Y aquí sale un muñequito que hace pipi, pipi, pipi. Cada qué sé cuántas horas. Y claro, todo el mundo se pone aquí. Mirando para allá. Esperar que sale el muñequito y haga pipi, pipi, pipi. Entonces, eso es así. La plaza del Teatro del Rey y un teatro de Mario Nino. Ah, aquí salió el muñequito. Veanlo. Y todo el mundo loco. Vueló como a ver el muñequito. Y sale el muñequito. Y el chiquito hace tiki, tiki, tiki. Y ya tú sales por ahí realizado, feliz y contento. Porque los turistas somos así. Bueno, esto es parte de la estructura esa que está llena de una cosa de cositas raras. Había una exposición en un sitio. Yo la tomé por esa foto. Miren qué belleza de foto, ¿no? Esa luz. El pelo y aquí atrás del caballo. Una belleza. Por eso me gustó mucho eso. Bueno. Tienen un museo. Un museo de joyas antiguas. Pero miren. De oro. Miren qué belleza y con qué trabajo hacen esas cosas, ¿no? Estas son cositas en miniatura. Este es un edificio gubernamental de la época. De la época. Miren que el estilo arquitectónico, muy, como lo dicen los arquitectos, es talinista. Bastante así. Mientras que este otro no. Este otro es un edificio que creo que es el Ministerio de Obras Públicas. Que ya ustedes ven que no se parece al otro. Evidentemente, el estilo de arquitectura es otro totalmente. Y ellos están jugándose con este tipo de cultura. Bueno, esta es la foto donde está Luis Fernando. Eso es Gremi. Es un monumento arquitectónico del siglo XVI. Una ciudadera real. Esa es la iglesia de los arcángeles. Y por ahí era que pasaba la... ¿Cómo se llama? La ruta de la ceda. Yo no sé si hay tren nuevo que hicieron los chinos. Pasará por ahí ahora, ¿no? Porque los chinos tienen un tren ahora que llega de no sé a dónde. A Polonia, qué sé yo. Por ahí que llega, ¿no? Y supuestamente que ese tren está funcionando y está ahí. Bueno. Aquí se ven tumbas y la iglesia. Fíjense que ese tipo de templos se parece mucho al mismo estilo arquitectónico de los templos ortodoxos de Armenia. Así mismo se parecen. Aquí está esta muchachita pensando en el agua tibia. Un patio interior. Una vista también del templo. Y de ahí entonces nosotros fuimos más adelante a otro sitio. Y bueno, miren lo que nos encontramos en el camino, ¿no? Y con toda la calma hay que dejar que el muchacho eche la vaca con toda la calma del mundo para un lado por no poder pasar. Porque no es que estemos en la India, pero hay que tenerle cierta consideración a la vaca, ¿no? Bueno. Allá se ve el templo ese. Otro templo que está allá. Aquí eso es dentro de la iglesia. O el templo este, ¿no? Aquí están estas dos señoras pensando yo no sé en qué. Este es una de las pinturas que había ahí de un príncipe de eso. Y aquí hay un esquema más o menos de cómo era eso, ¿no? Aquí está la iglesia de ahorita con los jardines y la cosa. Y este es el templo de la iglesia nueva. Y por aquí era que iba supuestamente, digo supuestamente, no, porque hay como una... Hay unos almacenes y unas cosas de la época, qué sé yo, con muchas cosas de esa época, las rutas de la cena. Un camello, un camello, algo así. El complejo es lo que ha sobrevivido de la floreciente ciudad de Gremi. Siempre las ciudades florecen en los caminos, en la intersección de los caminos y en las rutas de comercio. Al sudeste del pueblo, de 175 kilómetros al este de Tbilista. Ahí se ve el templo, donde está Yemas. Bueno, y ese de allá arriba se ve el río. La ruta era por aquí que iba. Y por ahí se va Tbilisi, por ahí era que iban los camellos y los carretones, qué sé yo, esas cosas que venían de la China. Y es una región, como ustedes ven, bastante fértil y hay muchos, muchos viñedos y hay unos vinos de muy, muy buena calidad. Funcionó como una anivada ciudad comercial en la ruta de la cena. Bueno, esto es por dentro. Este era un baño bastante curioso, ¿no? Me parece que miren cómo era la cosa, ¿no? Y aquí hay el museo de contacto, de cómo era el contacto del comercio, del comercio con China. Esa es la parte de afuera del museo. Bueno, y aquí era que metían los vinos para envejecer, ahí adentro. Y después, o sea, fíjense que es como diferente a esas bodegas españolas, que españolas no, vamos a decir europeas en sentido general. Es como que hacen un hoyo, una cueva, y a cierta profundidad, que la temperatura se mantiene a 12 grados, no sé cuánto, es que ponen la barrica. Ellos la metían ahí, como en esos hoyos, y después la sacaban y la metían por aquí. Bueno, aquí hay una chica pensando en si va a llover, y también en un almacén de esos hacen una degustación de viditos. Bueno, y por ahí mismo cerca está la casa de este señor, que es el Museo de Stalin. No es que ellos sean tan estalinistas, pero definitivamente el tipo es un personaje, no se puede ocultar. Y él es de allá, y estaba su casa allá, y parece que recogieron toda la cosa de él, y la llevaron ahí, la llevaron ahí. Esto es parte del museo, el museo se encuentra al lado de lo que fue su casa materna, bueno, donde él vivió. Y esa casa la tienen también habilitada como museo. O sea, forma parte del museo, aunque donde están todas las medallas y todas las cosas, es en esta y otra parte. Stalin nació en Gori en el 79 y murió en Moscú en el 53. Esa es la entrada. Gobernó a la URSS del 29 hasta que murió. Luego logró convertir realmente su edad en un país semifeudal, como lo que fue lo que mantuvieron los Ares, en una potencia económica y militar capaz de contribuir decisivamente a la victoria aleada en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo diría yo, pero los rusos dicen otra cosa. Los rusos dicen que no fue que contribuyeron. sino que ellos salvaron a Europa. Salvaron a Europa de lo que significaría, de lo que podía significar el triunfo de Adolfo Hitler. Entonces, Europa le debe a Rusia que la salve. Eso es lo que yo he leído por ahí. Era hijo de un zapatero, pobre y alcohólico, que le daba mucha dolor de cabeza a su madre. Y en una ciudad que formaba parte de las luchas de los Ares, de los Ares. Quedó huérfano muy temprano, estudió un seminario de donde fue expulsado por sus ideas revolucionarias. Se unió entonces a la lucha clandestina de los socialistas rusos contra el régimen zarista. Miren que Stalin, cuando era muchachón, en el 1903 se dividió el Partido Socialdemócrata, siguió la fracción bolchevique, que estaba encabezada por Lenin, Vladimir Lenin. Fue un militante activo y perseguido hasta el triunfo de la revolución en el 17, la época en que se procede, en que se salió el nombre de Stalin, que quiere decir hombre de acero. Bueno, aquí está, parece que eran el escritorio de él, las oficinas de él, qué sé yo. Aquí están documentos de él, de pasaportes, los cigarros que fumaban, qué sé yo. Bueno, y aquí hay también una galería de fotos donde aparece él. Aquí está él, aquí está Lenin y aquí está Trotsky. Esos eran los tres personajes. Al morir Lenin, ustedes conocen ya la historia, ¿no? Al morir Lenin, él se le sobrepuso a Trotsky, que era quien parece que Lenin quería. Pero Stalin triunfó en esa pugna, ¿no? Y Trotsky, ya ustedes conocen la historia, se tuvo que ir para México. Bueno, aquí se ve Lenin con, eso es como un tapiz. Lenin con Stalin. Aunque Lenin había indicado su preferencia por Trotsky, pues consideraba a Stalin demasiado cruel, Stalin maniobró apoderando su control sobre la información y sobre el aparato del partido, aliándose con otro hasta que se impuso a Trotsky. Cuando Lenin murió, pues ya prácticamente él tomó el poder. Aquí se ve él con Lenin. La lucha por el padre se disfrazó de argumentos ideológicos. Bueno, aquí están los tres. Aquí está Stalin, aquí está Lenin y aquí está Trotsky. Los tres amiguitos que nunca funcionaban. Formalmente, la fase más segura de la Guerra Fría terminó con la muerte de Stalin y quien lo sucedió fue Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue del 53 al 64 y Nikita inmediatamente tomó el poder. Comenzó con un proceso de destalinización del país. Aquí hay una foto de la casa de él. Cómo tenían abajo una habitación que se ingresaba por aquí. En el patio había como una casetica chiquita y por esa casetica se metían por una cueva y por ahí iban caminando hasta llegar ahí abajo y ahí abajo tenían una imprenta. Este es el pasaporte o la cédula. Bueno, y aquí se ven, está Stalin con Hitler y Truman. Bueno, eso fue seguro, sí, claro que sí, eso fue en Berlín, en mayo por ahí del 45, después de la guerra. Con ayuda del clima y de las grandes distancias de la lucha guerrillera, de los partisanos, de los alemanes, hasta recuperarse y pasar la contravencida a partir de la batalla de Stalingrado, que ya todo el mundo la conoce, y lo que significó eso. Ganaron los rusos, pero ¿a costa de qué? Pero ganaron finalmente, ¿no? Bueno, aquí está la famosa foto de cuando tomaron el Ray-Tash de Berlín y los fotógrafos, los fotógrafos, discuten sobre si esa foto se compuso para llevársela a Stalin. Una foto complicada, no se sabe si es verdad, si es en Moodle. Hay mil cosas. Bueno, pero esa fue, así fue la cosa. Bueno, aquí está Stalin, Truman y Churchill, en Potsdam, ah, bueno, sí, como yo dije, en Potsdam en julio del 45. El pobre, estaban trancados en una habitación, repartiéndose a Europa, este pedazo es tuyo, este pedazo es mío, este pedazo es de aquel lado, y a Berlín lo vamos a dividir en tres, y tú te vas a coger ese pedazo, y claro, a Francia, a Francia le dan este chin para allá, porque como ellos estuvieron ahí, le dan un chin a Francia, etcétera. Y este hombre, Truman, que era un hombre muy fino, muy delicado, muy enfermizo, trancado ahí adentro con Ete, fumándote estos cigarros, que eso no tenía madre después de tiempo, y Ete y unos cigarrillos que serían todos los demonios, a él le tuvieron que habilitar un balconcito para, de vez en cuando, salir al balconcito, coger aire, y luego integrarse de nuevo a la reunión. Ese es el, después que murió, lo tienen en un sitio, muy modestamente, sin hacerle mucha bulla, ahí está cuando él murió, al principio, fíjense que está ahí en el Kremlin, pero después creo que lo movieron de ahí. Bueno, y aquí hay objetos personales de él. Platos que les regalaban. Nikita nunca denunció las desviaciones ideológicas y los crímenes del periodo anterior, dando inicio con la expulsión de los estadounidistas del partido al proceso de desestalinización del Estado. Bueno, entonces, el museo es aquel que está allá. Pero ese edificio que está ahí, forma parte del museo, porque ese edificio es una estructura nada más, que cubre la casa, la casita de su papá, donde vivió, cuando era muchacho. Esa es la casita. Fíjense que es una casita muy modesta, con un balconcito, una mesita, un comedorcito chiquito, con una camita. Bueno, y luego, ese era el tren, perdón, el tren, no, el vagón, el vagón en que él se movía. Él se movía, ese era el vagón de Stalin. Claro, estaba preparado para él, ¿no? Su bañito, el comedor y toda la cosa. Y afuera, pues ya te sabes, vendiéndole toda la cosita, recuerdito de Stalin. Bueno, y ahora volvemos a otro sitio, un poquito afuera, que es esta ciudad, que es una ciudad bellísima, interesantísima. Es una ciudad museo, que está incluida y inducida por la UNESCO en el listado del patrimonio de la humanidad. Se llama Masqueta. Tiene mucha área, mucha área, por eso es que se aprieta mucho, puede asimilar mucho turismo, mucha gente. Su conjunto de iglesias históricas, de la que fuera antigua capital del reino de Iberia, acuérdense que en esa época estaba dividida en dos, Iberia y la otra, es un buen ejemplo de la arquitectura medieval del Cautos. En este lugar, los riendanos aceptaron el titanismo en el 317. Bueno, aquí hay una parejita de niños casándolos, con su pantaloncito y trechito abajo, y la chica con su metidito. Esa es la iglesia. Del otro lado del río está esta otra iglesia que está aquí arriba, y de ahí arriba subimos y de ahí arriba hay vista, pero muy linda. Al fondo de la montaña, el monasterio de Jari. Esa es la iglesia. Dicen que se parecen todas, mucho. El mismo estilo. Ese cono. Que como que sustituyen lo que es en las cúpulas. Aquí se ve más. Es una ciudad más antigua de Georgia. Está solamente a 20 kilómetros al norte de Teguil. Bueno. Cruce. Dicen que ese lugar fue elegido por uno de los descendientes de Noé. Oye eso. Oiga la historia que dicen. Uno de los descendientes de Noé fue ahí y fundó esa iglesia. Bueno, aquí hay más gente que parece que van a ser parte de la boda, o algo así, no sé. Un sitio que venden cositas de esa niña. La señora que vende en esta cosita. Esto que está aquí, eso es riquísimo. Yo nunca lo he visto en ningún otro sitio. Pero eso no es cera. Eso no es de cera, ni es vela. Eso se come. Es como una cosita dura que tú te la comes. Y está rellena una de fresa, otra de... De Noé, es el que sigue. O sea, vos sabés. Bueno, aquí está este, que yo no sé si será este novio, quién es. Pero bueno. Un coche para el que quiera pasear. Y estos son recuerdos. Ahí arriba está el monasterio, que significa monasterio de la cruz. Un monasterio ortodoxo del siglo VI. Esto es ya allá arriba. Como dije, fue declarado patrimonio cultural de la humanidad. Unos niñitos y una señora, pues, menudo elita. O un señor regresando. Según los relatos, en el siglo IV, Santa Nina, una mujer evangelista, quien convirtió al rey de Iberia, al titanicio, puso ahí una gran cruz de madera que hacía milagros y por eso atrajo a los peregrinos y todo el calco hacia ahí. Y por eso hicieron ese edificio. Bueno. Esto es de allá arriba. De la iglesia que estamos ahí arriba. Miren esa edificación. Aquí está la carretera que va a tu iglesia. Y el río. Una parejita que, no sé si son. No, sí, parece que son, ¿no? Los están casando. O ya se casaron en el pueblo de Iberia. Bueno, este otro sitio que también es muy interesante y que está a solamente a 10 kilómetros de la ciudad de Gori. Si usted va a Gori a ver la cosa esta de, ¿cómo se llama? De Stalin, pues, ya llega ahí y vale la pena. Se llama La Fortaleza del Señor. Uplicycle. Uplicycle. Es una ciudad encabada. Todo está encabado en las bocas. Miren la señora que yo le comenté, vean. Ahí se subió duro. Ese señor subía ahí. Bueno, por ahí había que subirse. Y aquí está la ciudad entera. Está así. Entre las rocas. Allá ven. Hay un aviso precioso de allá arriba. En el alto de un alcantilado rocoso. De la primera izquierda del río. Tiene varias construcciones de la Edad de Hierro hasta la Baja Edad Media. Bueno. Aquí está la señora que alguien la está llevando a subir. Se lo subió. Este es un lagarto que estaba ahí medio graro. Fíjense. Esos estilos de culturas rupestres. Y cómo. Por la constitución de arquitectura pagana y cristiana. Mezclas juntas ahí. Porque como lo digo. Era muy. Esto no. Esto no es parte. Esto fue una iglesia que hicieron después. Pero ahí era que vivían la gente. Bueno. Más vista. De la zona extra. Que también fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Por la UNESCO. Es un sitio que vale la pena visitar. Y luego se baja. Por una encalerita. Que es más empinada. Pero que es más rápido. Y luego fuimos entonces a un sitio. A comer. A la cosa esta del pan que hacen. Eso es un horno ahí. Lo ponen como en una tela. Y lo meten ahí adentro. Y ahí salgan el pan. Ah, bueno. Y con eso se terminó. Entonces. En síntesis. Lo que le quería decir. Es que Georgia. Es un país. Que vale la pena visitar. Que no es complicado visitar. Que no es costoso visitar. Y que tampoco lleva mucho tiempo. De manera que es una ciudad. Que creo. Que se debe. Pensar. En la posibilidad. De visitarla. Entonces. Habiéndose terminado esto. Vamos a ver. Y espérate. Y ahora. Hazle doble clic. En la primera imagen. Voy a parar otra vez. Ahí está. Bien. Ahora lo que vamos a ver. Para complementar un poquito el tiempo. Y llegar por lo menos hasta las nueve. Son fotos de la península de San Maná. Porque ahora en la República Dominicana. Se han puesto de moda. Una cantidad de playas. Que siguen sin tener acceso. Por tierra. Pero que la gente. Se la busca. Para llevar gente en bote. Entonces. Hay sitios. Que tú vas ahí. Te montan en un bote. Y te llevan a la placa. Estas fotos fueron tomadas muchas del 24 y 25 de septiembre del 21. Por ahí. Bueno. Aquí está la República Dominicana. Esta es la Valle de San Maná. ¿Verdad? Y de aquí que vamos a ver fotos. Esta es la Valle de San Maná. Aquí está Sánchez. Aquí está San Maná. Aquí está el Valle. Por aquí está una playa que se llama Hermitaña. Aquí está Punta Balandra. Aquí está en la Galera. Y aquí está la playa El Frontón. Que es la que vamos a ver. La playa Frontón. Y playa Madama. Bueno. Aquí está señalado como lo que voy a decir. ¿No? San Maná, el Valle. Y de aquí se va a Brut. Y esta playa. Él en mitad años es otra historia. O sea, no sé yo qué. Pero aquí es que se va. A playa Frontón. Y aquí está Punta Balandra. Bueno. Esto es Sánchez. La ciudad del Camarón. Sin embargo. Para los que conocen la historia de esto. Desde hace muchos años. Porque en Pimentel se vendían los camaroncitos de Sánchez. Eran unos camaroncitos rojos. Salados. Que vendían en una fundita. De la que le decían una fundita de Alibra. Y entonces en esa fundita vendían los camaroncitos. Que uno se los comía. Tomando cerveza. Tomando traguitos. Como uno quisiera. Porque eran secos. Yo fui allá y pregunté. Y dos señores. Y ya no hay. Los camaroncitos. ¿Dónde están? Ah, no. Como toda la parte. Igual que mi mentira ahora. No, ya quien hacía eso. Se murió. Y ya nadie hace nada de esa página. ¿Y cómo que lo hacen? Bueno, yo no sé. Déjame ver. Fulano, ve acá. Tú te acuerdas. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo era que lo hacía? Y ponen a su web. Y lo ponen a su web. Una telenovela. Que definitivamente nadie ahora está por coger esa lucha. Y ya no sé cómo es. Bueno, esto es. Aquí la gente. Este hombre tirando la atarraya esta. Cogiendo los famosos. Porque siguen vendiendo los camarones, ¿no? Eso es. Sánchez. Una. Una tenía. Este animal que se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, la gasa y. Pelícano. Pelícano. Bueno. El muelle. De la época de esplendor. Mañana voy a hablar de eso, evidentemente. Porque Pimentel. De Pimentel a Sánchez. Eso era un tiro teso, ¿no? Como el ferrocarril. Y eso es lo que queda del muelle. Que fue construido paralelamente con el ferrocarril. Hemos hablado del año 1860. 1884, 87. Bueno, en 1885. Bueno, esta casita definitivamente no se ha caído. Vive gente ahí adentro. Yo supongo que vive ahí adentro. Tiene que ponerle algún puntal o un arriote en algún sitio. Porque si no, esa vaina vuelve. Y entonces luego fuimos a Punta Balandra. En Punta Balandra hay un hotel que se llama Vistamare. Que se ve, que es muy lindo. Ahí se ve el Cayo Levantado. Allá. Y en la época de las ballenas, pues yo creo que se ve en alguna parte. Eso es lo que dicen ellos. Las veces que yo he ido, no es la época de ballenas. Pero bueno, supuestamente. Ahí está el otro lado de la ballena. Ese hotel es muy lindo. Ahí hay mucho, muchas, muchas, muchas habitaciones. Tiene dos playas. La playa del oeste y playa del este. Y usted baja a una y a otra. Esos son más o menos las, la, la, esa es la playa del este. Hay que bajar mucho el calor en el playa ahora ahí abajo. Bueno, se baja, no hay ningún problema. Un sitio bastante acogedocito, ¿no? Tiene un restaurante. Más o menos bien. Y bueno, y tiene esas dos playas que usted puede moverse en esas dos playas. Esta es la playa del este y ahora esta es la playa del este. Esta playa es un poquito más grande. Pero tiene características diferentes, como más bajista. Esa es una foto tomada del proyecto, ¿no? Entonces, ya de ahí, llegamos a Samaná. Samaná. En Samaná se está construyendo una cantidad de trabajo. Dios mío, cuántas obras están haciendo en Samaná. Nosotros fuimos hace poco ya, ¿no? Hace como dos semanas. Digo hace como un nuevo aumento. Todo este muelle lo están desbaratando. La carretera de entrada. Están haciendo como una avenida en la entrada. Y esa entrada es muy complicada. Con mucho, mucho arcadero por un lado. Y yo no sé lo... Eso va a costar todo un millón del siglo. Pero bueno, están haciendo eso ahí, ¿no? Bueno, este cayó levantado allá al fondo. Esta es la famosa iglesita, ¿no? Del pueblo. Aquí. Que tiene todos los años del mundo, ¿no? Hacen sus misas y sus cosas. Entonces, miren, esto es para los ingenieros. Señores, miren qué estructura más sencilla y más chula esta, ¿no? Eso evidentemente vino de gente... Miren, miren aquí. Una tijerilla. Con esta cosa en el medio. Esta es idéntica. Se junta aquí y de aquí a aquí un tensor. Miren la de mapa acá. Se ve más bonita. Aquí está el triángulo con la cosa en el medio. La otra igualita y esto aquí. Esa fue una tijerilla bien pensada. Esta es la iglesia de la grande. Esta es los cositos que andan llevando gente de aquí para allá. Hay muy buenos restaurantes últimamente. Bueno, de verdad que sí. Y esa es una vista panorámica del pueblo con el hotel de allá al fondo y del pueblo. Uno se mete por aquí, va por aquí, camina, se va, cruza después, va por aquí, por aquí, llega el que camina por eso del país. Aquí abajo hay muchas estrellas de mar. El que quiera baja por aquí, se mete ahí. El agua le da las rodillas, en ese caso. Ese es el puentecito. Otra vista baja del puentecito. Una vista del hotel ya más, más de cerca. Los botecitos. Vean el nombre a los, a los, a el bote este. La caco de perro. Oye, el nombre de ese. La caco de perro. Este se llama Nono. El ave feliz. Ponca, 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 ponca. Bueno, y en la entrada del parque, pues el símbolo de que ese es un negocio, señor, impresionante. La cantidad de gente que se mueve para ver esa ballena. Ustedes no se pueden imaginar. Ese es un negocio, pero, y lo tienen muy organizado, pero muy organizado. Con tu ballena, tu cosa, te ponen tu etiqueta. Y cuando llegan a la ballena y la ven, y ya tú la viste un tiempito, para afuera. Vienen otro más. Y por radio, y se van esos, y vienen otros. Y se van esos, y vienen otros. Es decir, está muy bien reglamentado, muy bien reglamentado la cuestión esta de la ballena. Bueno, este fue un centro comercial que hicieron, que se llama Bahía Príncipe. Con casitas así, muy, muy historianas, que se yo, no sé. Y ahí adentro hay muchísimo negocio. Bueno, y de ahí entonces, pasamos a la galera. Y de ahí, de la galera, es que se coge el bote para ir a la otra playa. A la playa esta, a playa Frontón. Que tengo entendido que se, hay, esa playa, cada rato la cierra. Tanto el ermitaño como es, como lo que vamos a ver ahora. Porque la usan mucho de locaciones para películas. Aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Bueno, si se están filmando películas, señores, suele a Trochimed. Aquí en Santo Domingo, en la ciudad, cada rato hay un rebú que cierra, no sé cuánta calle, para la cuestión de la película. Y en todo sitio que está filmando, no sé cuánta película al mismo tiempo, ¿no? El asunto es que esa playa, son muy cómodas, parece, para los productores. Porque como esa playa se accesa solamente por el bote, no molestan a nadie, simplemente cierran los viajes de los botes. Y ahí tienen todo el tiempo para hacer lo que quieren hacer, ¿no? Bueno, este fue uno de los botecitos. Aquí salimos ya, ahí seguí, salimos para allá. Aquí íbamos como un chéle. Este es parte del grupo. Nosotros, yo estoy en un, bueno, evidentemente, claro, yo tengo un bote que no es ese, pero en el otro. Íbamos a un bote para allá pronto, ¿no? Son playas muy lindas, definitivamente. Eso se pasa a ver, esas rocas, esas montañas. Un paisaje muy lindas, señor, por aquí. Fíjense, esas rocas, no sé, como una roca ígne, vamos a decir, joven relativamente. Y usé como que, pues, no sé, mucho. Cuando digo mucho, mucho, estamos hablando en términos de geología, ¿no? Donde se hablan de siete millones de años, no es como si fuera antes de ayer, ¿no? Fíjense, esas rocas, como están así, como estrujadas. Y entre medio de esas rocas, pues, mata de coco. Y aquí llegamos ya, miren cómo es la cosa. Llegamos aquí, esta es la playa, estamos llegando, ¿no? Estamos llegando, le falta un poco, estamos llegando. El agua es clarita, ¿no? Y claro, ya hay cantidad de gente inventándose esos deportes que hay para que la gente se encarame por ahí a más raro, subiendo por ahí con sol y cosas. Bueno, ya llegamos prácticamente. Este es lo que le llamamos playa Prontón. Eso ya es el grupo. Esto será una bola, ¿sí? Sí, parece que es una bola en traje de baño. Bueno, aquí hay una mujer vestida con una bola, no sé, pero bueno. Esa es la playa, aquí estamos del mundo. Con esos unos botes y después que tú te cansas, pues, y come y te vas. Aquí se ven gente con bikini. Más gente. Más matices de coco. Miren ahí la gente, ¿ves? Ahí comienzan a agraviarse por ahí. Claro, hay gente que no es solo que van, ¿no? Y eso tiene unos cables metidos por algunos sitios y la gente tampoco le va así a la novedad, ¿no? Bueno, mira aquí. Aquí se, aquí, ¿ves? Con una cosa. Este parece que es el que sabe eso, todo el mundo. Bueno, ellos sabrán que es lo que hacen por ahí. Ya, ya las rodillas mías y verdad que no dan para muy caramano para allá arriba. Mira esto. Bueno, aquí están lo de la boda o no sé lo que, pero bailando una cosa ahí. Todo el mundo bailando baila. Más gente bailando. Bañándose. Despedida de soltera. Bueno, ya de ahí nos fuimos. Miren los paisajes que bonitos son. Ya regresamos. Hay buenos restaurantes en la zona. Aquí no nos paramos. Seguimos derecho. Pero esa playa ya no es Playa Madama. Pero ya estábamos locos por ir. Estábamos car de sol. Y entonces ya de ahí seguimos derecho. Entonces ya ahí no nos paramos. Aquí hay este restaurancito que tengo entendido que con los ciclones y la cosa se lo llevó de encuentro con todo. Pero creo que los reconstruyeron. Tenemos un restaurante en Españolito que vive ahí solo. Con una base de libros. Y con uno. Retoran en Cabito. Exactamente. Ese mismo. Ahí bueno, ahí lo dice. Bueno. Miren esto. Aquí están los. Miren. Pescado empanizado. 850. O sea, tampoco es que está muy barato. Una cacerola del marisco. 1100. Pescado a la vaca. Bueno, ese. No, ese libro tiene el nombre ahí. Bueno. Y de ahí entonces fuimos aquí al valle. Yo fui una vez ahí. Después de eso he intentado ir. Tres veces. Tres veces no. Dos veces más. Y cuando voy no puedo. No me dejan bien. Porque es que el mar aquí es muy revoltoso. Muy revoltoso. Yo ahí fui una vez con el grupo de la oficina. Esta mujer de esa gorda. Cocina más bueno que el carajo. Y me dio las recetas. Porque ustedes saben que yo como. Pues me tengo que dar recetas. Pero muy bueno. Mírenla ahí. Eso fue en el 21 que yo fui. Miren el mar. Miren el mar. Miren qué cosa más linda. Miren el mar. Suavecito. Esa es la playa del valle. Ahí no se puede bañar. Muerte las risas. Perfectamente bien. Bueno. De hecho, miren. Hay gente bañándose ahí. Miren ese mar. Qué cosa más bella y más tierna. Eso nunca lo he visto. Después de eso. Estas son fotos de un día de eso. En enero del 23. Bueno, ahora. En enero. Miren. 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 Miren el mar inocente como tal vez. Claro. Mira la playa de Baratá. La sola. Arratando un bote que lo debarataron con todo. Pero claro. Cuando el mar está así. No hacen eso. Miren. Miren eso. Ahí no se puede montar nadie. Entonces no se pudo ir. De manera que entonces. Ese día. El grupito de la oficina. Que estaba más tranquilo. Bueno. Estos son. Como la cosa. Luego está para atrás. Cuando íbamos saliendo. El parador. El. Almitaño. Eso es. A Felito Checa. Para que sepa que nosotros. Le cambiamos un poco el nombre. Las cosas. El Almitaño. Bueno. El día ese que fuimos. ¿Verdad? Que estaba tranquila la cosa. Había una boda ahí. La gente ahora le ha acogido con. Con casas en playa. Bueno. En las romanas eso es. Nosotros que estamos yendo casi toda semana. Eso es casi todos los días. Casi. Casi todos los fines de semana. Una boda. Ya sea en la playa. O ya sea en alto de Chabón. Y óyeme. Y hacen unas edificaciones. Y una cosa. Provisionales. Que tú la ves en la tarde. Una vaina bella. Preciosa. Que se pasan el día entero haciéndola. Y al otro día. Que yo voy siempre a la playa por la mañana. Por la noche en el sol. Nah. No hay nada. Ya lo han desbaratado. ¿Cuánto cuesta más eso? No sé. Miren la playa esa de la Almitaña. Qué belleza. Una playa linda. Preciosa. Son muchas playitas. Que hay una al lado de otra. En el área. Solitaria. Miren esa playa. No hay un alma ahí. El agua clarita. Muy, 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 muy lindo. Todo eso ahí. Es el grupo de los oficinos. Miren la playa. Qué belleza. Y bueno. Y esa es Samana. La próxima vez. Que yo presente fotos. De República Dominicana. No va a ser. Va a ser. Vamos a ver fotos de. Vamos a ver fotos de. Del Seibo. Del Seibo. Señores. De las corridas de toro del Seibo. Ahí está Felito Acheque. Este paisito tu vida. ¿No? Si quieren darle un chance para. Hay que ver. Obligado. No hay más nada. Dime. Cecil. Que modere. Por si quieren hacer preguntas. De lo de Georgia. Yo quería apuntar. Que cada vez que ellos dicen. Eso es una boda. Como esa que vimos en Playa Frontón. Son despedidas de solteras. Que la que es de novia. Se pone en su velo. Y todas las otras que son damas. O amigas. Son despedidas de negro. O sea que. Claro. Hacen bodas en Playa. Pero no esa que vimos ahí. En Frontón. Ni la otra. En el Valle. En el Miteño. Son despedidas de solteras. Muy bien. Pues vamos a ver. Si alguno de ustedes. Quiere preguntar algo. Tú sabes que yo siempre. Te pregunto por la comida. Y tú dijiste. Que la comida en Georgia. Era riquísima. Sí. ¿Qué es lo que ellos comen? Además de ese pan. Mira. No. Pero que no es el pan pelado. Ellos agarran. Y hacen una cosa. Que yo no sé bien cómo es. Pero. Yo vi como. Viéndolo eso más o menos. Ellos agarran. Y como que abargan una masa de pan. Como si fuera una masa de pan. Y hacen como una cosa. Así una bola. Y luego eso. Los rellenan. De carne. Casi siempre cordero. Que se comen mucho de esa gente. Cordero y cosas de esas. Y luego. Lo amaban. Le dan una vuelta. Y lo ponen. En el horno. Y cuando eso sale. Es como si fuera. Como una súper empanada. Algo así. No sé. Una cosa grande. ¿No? Como un bollito. Imagínate. Como un bollo. Como una cebolla. Con una moñita arriba. Y adentro lo que está es relleno. Sí. De diferentes cosas. Qué rico. Pero aparte. Hacen mucha carne. Muchos guisos. Como cosas estofadas. Platos como llaman de cuchara. Vuelvo y les repito. Vuelvo y les repito. Que esa es una ciudad. Para tomarle en cuenta. Esas fotos. Kilby. Las fotos que tú tomaste de Georgia. Están extraordinarias. Bellísimas. Ay. Y resalta la cultura con solamente ver la foto. Claro. 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 Mi pregunta es. ¿De qué viven? ¿De qué viven esa gente? ¿Qué se? ¿Cómo se la manejan en la vida diaria? ¿Qué tú crees? Esa gente. Esa gente tan. Tú te acuerdas el mapa que yo presenté. De la región. Un mapa físico del área. Del Cáucaso. Y del pequeño Cáucaso. Esa gente tiene unos valles. Que ahí se producen trigo. Pero apartá. Vino también. Mucho. Mucho vino. Y también. Bueno. Los corderos. Y las cosas esas. No. Es un paisito rico. De verdad que sí. Pero aparte. El turismo. No es de ahora. Cuando estaba cerrado todo. Por la URSS. Lo que todos los rusos hacían. Era irse a Tbilisi. A veranial. Cuando podía. Todo el mundo. Era un sitio. De diversión. Para. Todo. Toda la URSS. Ir a Tbilisi. Tbilisi ha sido un sitio caliente siempre. Nosotros. Todo el tiempo. Es templado el clima. Quilvio. En qué época fuimos a Georgia. Fue cuando fuimos a Armenia. Que cruzamos a pie a Georgia. Ahí lo decía al principio. En la época. Y ese cruce de Armenia a Georgia. Me dio la impresión. Que fue caminando. A pie. Claro. Nosotros llegamos a una guagua. En la guagua que duramos todo ese tiempo. Allá en Armenia. En Armenia. Y nos llevaron a la frontera. Ahí. Entonces ahí uno se le monta con la maleta. Está el impractor de inmigración. Te sella la maleta. Entonces tú cruzas. Como un patio. Pavimentado. Evidentemente. Y arrastrando tu maleta. Y ya entonces llega del otro lado. Y qué sé yo. Cuarenta metros. O treinta metros. Más para allá. Y entonces. En otra guagua. No. A pie. A pie. No. Pero cuando monta en otra guagua del otro lado. Y luego ahí. Tú ya de la migración. Te pones la vaina. La aduana. Y yo qué cosa. Y ahí tú estás esperando la otra guagua. Nosotros nos pasamos una semana en Armenia. Y una semana en. En. Curzando de aquel lado. Una semana en Georgia. Quillo. ¿Cuánto fue que fuimos? Pero hacía calor. No. Ahí decía. Yo te puedo decir que lo tengo allí. Pero que fue julio. Fue verano. Fue qué. No, no, no. Yo te digo. La intención nuestra. La intención nuestra. Porque hay muchas obras de. De Zaha Javid allá. Era haber ido a Azerbaiyán. Pero. El inocente no sabe lo que. Yo no sabía. Esas. Esas relaciones que hay. Entre Armenia. Entre. Perdón. Sí. Entre Armenia y Azerbaiyán. Que es una cosa que. Tú no puedes cruzar. Y aparte de eso. Te exigían bici. Cosas esas. Era más de complicado. Para ir a Georgia. Yo nada más. ¿Y cómo es el visado? Para Georgia. ¿Necesita visa? No, 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 no. No, no. Ni Armenia ni Georgia. Necesita visa. No. No necesita visa. O sea tú. Si vas a Estambul. Puedes coger un avión. Y te vas para allá. Tres días. Y vuelves y regresas otra vez. Y el hotel. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero hay que tirar hoteles. Mira. Había hoteles chulísimos. Ahí tú viste ese Radisson que había. Y hay más. Es una ciudad que está tirando para adelante. Pero como a miles. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Mira. La próxima presentación que yo tengo. Es raro que yo no. Yo me encontro raro que yo no haya hecho. Pero bueno. Parece que no. Lo buscamos en la vista. Y creo que no. Fue de las Bahamas. Yo fui a las Bahamas. Porque yo. Porque ahí hay un tipo. Que se llama. Stuart Cops. Que tiene un centro de buceo. Y te lleva a ti. A bucear con tiburón. Ahí. Entonces. La intención no solamente es enseñar a las Bahamas. Sino. Mostrar. Que ese es un animal bello. precioso. Y realmente. No es tan fiero como lo pintan. No es fiero. Realmente. Además. No lo es. Todos los cuentos que dicen. son historias. Pero no. No es así. No es así. Eso es lo que yo. Aparte de mostrar. En la ciudad de esta. Que es muy interesante. Bueno. Para que veamos la Bahamas. En los tiburones. Que eso no es así. Como dicen. Eso es bucear con peje ahí. Pero. Ni que te va a comer. Cecil. Fuimos en junio. En junio. En junio. Porque fuimos a Armenia de Georgia. En junio. Entonces hacía calor. En 2019. En 2019. Era bien agradable. No estaba muy caliente. Pero. Y es que el año entero es así. Más o menos. O se pone frío. No. No. Ya se pone invierno. Y todo. No. Serio. Todo. No. Para allá. Para allá. El frío en serio. Y todo. Yo sé. Porque en Armenia. Se ven enlevadas las montañas. Sí, sí, sí. Para que sí. Todos esos países. Tú ves todo. Es invierno full. Les recuerdo. Que nosotros tuvimos un problemita. Con ese viaje. Y fue que. En Moscú. El avión duró mucho tiempo. Para conseguir parqueo. Y nosotros conseguimos el vuelo. A Yerevan. De Cacarita. Pero nosotros lo conseguimos. Pero las maletas no llegaron. La de Yamela llegó. Dos días antes. Y la mía llegó. Un día antes. De irnos para Georgia. Es decir. Que si yo agarro ese auto. Y me voy para Georgia. La maleta se pierde. Porque ya. Yo iba a volver a Yerevan. A seguir fuñendo con la bendita maleta esa. Yo ya. Y la maleta llegó. Un día antes. Que yo me pasé. Los cinco días en Yerevan. Usando ropa de diamela. Comprando una camiseta por allí. Y un cepillito por allá. Etcép. Pero de Cacarita. Yo llegué ahí. A Georgia. Con mi maleta. De Cacarita. Porque llegó justo un día antes. Y en las fotos de la playa. Yo quería decir. Que Quilio fue a esa playa. El ermitaño. Y después. Yo no he ido. Dos veces hemos intentado ir. No ha habido manera. No, no, no. Una vez estaba cerrada. Porque lo que hacen. No es filmar una película. Sino. Esa serie que dan por televisión. De cosas de aventura. Que el equipo A. Con el equipo B. Cómo tú sobrevives. En qué sé yo. Y se pasan ahí. Meses. El survival. Aquí está pasando esa cosa mucho. Que cierran playas. Si cierran áreas. Si cierran zonas. Principalmente para ese tipo de series. Que hacen de aventura. De que tú tienes que sobrevivir. Y son un equipo. El equipo azul. El equipo rojo. Bueno, mi hermana Carmen. ¿Ve toda esa cosa? Me llama a mí la atención. Que ya ella dice del equipo azul. Aquí, como lo estamos diciendo. Estamos metidos en el cine. Hasta la tambora. Las universidades tienen carreras de eso. Carreras de producción. Carreras de fotografía. Carreras de. De guiones. Y hay cantidad de muchachos. Que a eso es lo que se dedican. Y ahora a eso es lo que está demorando. Por eso. Eso es bueno. Es buena. Es buena vaina. Es bueno. Eso no es progreso. Claro. Sí. Bueno. Nos pone. Nos pone. En la atención del público. Bueno. Pero cuando yo estaba en Pimentel. Esa vaina no se usaba. Muchas cosas no se usaban. Cuando tú estabas en Pimentel. Pero muchas. Es de PowerPoint. Y toda esa cámara que tú tienes. Y todo eso. Pero muchas. Así que yo tengo pendiente. Ir al ermitaño algún día. De mi país. Qué preciosa. ¿Verdad, Kilvio? Bella. Claro que sí. Qué lindísima. Eso que él te enseñó. Muy bueno, Kilvio. Muy buenas presentaciones. Bien, señores. Hasta la próxima. No, permítanme. Permítanme presentarle algo. Así, ¿verdad? Claro. Miren. Primero, cuando te oí hablar de buceo. Kilvio. Se me ocurrió que quizás tú y otras personas pueden conocer a Gustavo Torreira. A Gus. Ah, sí. Sí, claro. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, claro. En paz de estancia, por cierto. En paz de estancia. Yo cogí clase ahí. Pues el día 7 de junio, estoy adelantándome un poquito porque eso no es la semana que viene, sino la de más allá. El día 7 de junio se cumplen dos años del fallecimiento de Gus. Y lo van, y precisamente es Día de los Océanos. Entonces, lo vamos a honrar allá en el teatro, en físico, ¿no? En el teatro de Ana Bertrán. En vez de su esposa, en vez de hacerle una misa, lo que quiere es presentar es un documental sobre la conservación de los océanos. Y hacer un recuerdo de Gus, que era una persona muy querida, hasta donde yo tenía entendido. Por lo menos aquí en mi casa, mi hija y mi esposo, que aprendieron a bucear con él, lo quieren muchísimo. Lo querían muchísimo. Entonces, bueno, pues me adelanto un poquito para decirle que eso va a pasar. Eso cae miércoles. Va a caer miércoles, el 7 de junio. Y eso va a ser presencial. Entonces, mientras tanto, voy a querer compartirle lo que tenemos para esta, más bien para la semana que viene. Tenemos, como ya tú mencionaste, tenemos esa exposición de polillas. Es una belleza, de verdad. Sí, la exposición de las polillas. Déjame ver si cierro esto por si interfiere. La exposición de las polillas, que está preciosísima, inimaginable para muchas personas que no todas las polillas son marrones y feas y que a alguna gente hasta miedo le dan, sino que hay polillas preciosas. Miren, nada más para muestra, basta un montón, un botón, perdón, miren esas alas perladas, así tornasoladas, qué cosa tan bella. Entonces, esa exposición se mantiene abierta hasta el 9 de junio. La semana que viene, jueves, vamos a hacer lo que nosotros le llamamos el café de los artistas. Esto es una cosa que ya hemos hecho con otras exposiciones. Y es que el patiecito de atrás de la galería es un patiecito muy agradable. Y si Dios quiere, ya hace buen tiempo, ponemos mesitas ahí con su mantelito, servimos unos traguitos y los artistas, algunos de los que están exponiendo, van y conversan sobre sus excursiones, cómo tomaron las fotos y se proyectan algunas fotos que no son de la exposición. Se pone una pantalla y se proyectan ahí en el patio. Resulta, miren, de lo más agradable, es como una noche un poquito bohemia, aparece siempre alguien que cante y va a quedar lindísimo. Eso es el jueves primero de junio a las siete y media, allá en la secundaria Baveque. Entonces, la película de la semana que viene, que como siempre les repito, no la vemos juntos, sino que se la recomendamos para que ustedes la vean. En este caso, la plataforma es Netflix, la restricción es de 13 años. Y esta película se llama Mrs. Chatterjee vs. Norway. Es una película basada en una historia verídica de una mujer hindú a quien le quitan sus hijos en Noruega. Y la lucha que ella tiene contra el Estado para recuperar sus hijos. Es una película basada en hechos reales. Entonces, si les interesa, pues entramos a comentarlas, a comentarlas, perdón, el martes a las siete y media de la noche. Entonces, de parte del Centro Cultural Baveque, no me queda más que agradecerle a Kisbio y a Diamela por compartirnos sus experiencias y a todos ustedes por su compañía. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muy buena presentación. Buenas noches.